Hola amigos, bienvenidos. Hoy les traigo una receta sumamente sencilla y muy buena. Son unos frijoles puercos. Se la recomiendo que la hagan, no se van a arrepentir. Y pues estos son los que se va a ocupar. Se ocupa tocino, puede ser al gusto que ustedes quieran. Yo le echo bastante, así que pues son varias rebanadas como pueden ver. Es casi medio paquetito de chorizo y son dos libras de frijol. Pero al frijol puede ser también del que ustedes quieran, no tiene que ser de alguno en específico. Y le pueden echar queso si les gusta el queso también. O si le pueden echar queso. Y chile jarapeño. Le pueden echar queso mozzarella. Cualquier queso, prácticamente cualquier queso que les guste. Yo no le echo porque soy raro, me gusta la pizza y la lasaña, pero no me gusta el queso. No me lo puedo comer el queso fresco ni nada por el estilo, no me gusta. Apenas estoy empezando a comer el parmesano y a duras penas, así que ahí voy poco a poquito. Pero por eso es que nosotros no le echamos queso, pero le pueden echar queso y le pueden echar chile también. Nosotros nomás lo vamos a hacer así y nosotros no le vamos a echar chile ni nada. Bueno, espero... El mío sí va a tener chile. Bueno, pues aquí ya tengo picado el tocino. Y ya estoy preparando un poco. Yo lo pico y lo separo para no tenerlo que estar separando en el sartén. Y si se dan cuenta, pues es un poquito más fácil al momento de prepararse. De no tener que estar todo ahí separándolo ahí. Así que por eso yo cuando lo pico, lo separo. Y ya nomás los voy echando. Bueno, ya está listo ya el tocino. Ya está completamente cocinado. Y a pesar de que era bastante, pueden ver que se hizo poquito. Por eso casi siempre le echo mucho. Allá al fondo se ve de Gerardito. Está jugando con Joana. Pues ya lo voy a sacar y lo voy a poner en un plato con servilletas para que absorban el aceite que todavía tiene el tocino. Y ya nomás ahorita vamos a poner el chorizo a cocinar. Bien, pues en el sartén en el que se vaya a hacer ya el chorizo, diga los frijoles, en ese mismo ponemos el chorizo. Lo vamos a cocinar un ratito. Ya que esté ya a punto de estar el listo el chorizo, se le van a echar los frijoles y al último el cocino. Ahorita que esté listo el chorizo, pues les digo para cuando le vaya a echar los frijoles. Bien, pues el chorizo ya está listo. Ya nomás le vamos a servir las dos libras de frijol. Y ocupamos, esperamos hasta que hierva. Aquí ya es dependiendo el gusto de cada uno. Estando así, ya que hierva le pueden echar el tocino. Dejarlo calentar unos 5 minutos a lo máximo. Y ya apagarlos, pero a mi y a Johanna nos gustan más ya molidos. Así que ya cuando esté listo, cuando ya esté hirviendo, los voy a poner cuando ya los muela y ya cuando le ponga el tocino. Bueno, pues como pueden ver el frijol ya está hirviendo. Si ustedes lo quisieran así, nomás le ocuparían echar el tocino y dejarlo unos 5 minutos a lo máximo. Y ya, ya estaría listo para servirse. A mi casi siempre me gustan más ya molidos porque me encanta hacerme tacos de frijol, tacos así de frijoles en tortillas de harina. A mi me encantan. Así que, por eso casi siempre los hago molidos. Así que déjenlos muelo y ahorita les digo como que quedan. Aquí ya tengo los frijoles ya molidos. Ya los tengo completamente listos. Ya está bien calentos ahorita los frijoles. Y ahora nomás lo que voy a hacer, le voy a echar el tocino. Le voy a dar unas vueltas. Realmente se los recomiendo, espero que les gusten. Si los hacen, pues ahí me dejan un comentario y me dicen que es lo que les pareció. Ya nomás los voy a dejar unos 2 minutos calentando y los voy a apagar. Espero que les gusten, que los prueben. Y que se hagan unos tacos de tortilla de harina con esos frijoles. Porque realmente sabe muy, muy bueno. Espero que les haya gustado la receta y ahí me dejan sus comentarios. Muchas gracias. Que los prueben. Y que se hagan unos tacos de tortilla de harina con esos frijoles. Porque realmente sabe muy, muy bueno. Espero que les haya gustado.